Dos rutas desde la terminal de transporte de Montería servirán como piloto para la reactivación del servicio público intermunicipal, así lo anunció el secretario de Tránsito del Departamento de Córdoba, Pedro Nel Duque, al iniciar la supervisión en las terminales de transporte municipal para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Esto con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, tanto de los gremios transportadores como de la terminal de transporte. Las rutas serán Montería Lorica y Montería Planeta Rica, que se sumarán a la ruta Montería Sereté que fue habilitada con anterioridad para la movilidad de las personas dentro de las excepciones del decreto. Estas rutas tendrán supervisión permanente de las autoridades de tránsito y de salud para velar que se acaten los lineamientos establecidos. Para eso hemos implementado dos planes pilotos, que son las rutas Montería Lorica y Montería Planeta Rica. Estaremos haciendo un recorrido por las terminales del departamento con el fin de corroborar que estas cumplan con los protocolos y los cordobeses puedan viajar de manera segura. Para el caso del transporte intermunicipal, la capacidad de cada unidad no puede superar el 70%. El tapabocas es de uso obligatorio para conductores y pasajeros y no se permitirá recoger pasajeros en las vías ni descargar fuera de las terminales o puntos autorizados.